Aquí tenemos un bonito vento nacionalote ¿Qué año será el vento amigo? ¿Qué año será? 15 2015 amigos este bonito vento, chequenle Enterito, enterito el carrito Ahí está, miren Buenas llantas, buenos rines amigos Este es estándar, es estándar el carrito Trae su buen estéreo Amigos el interior originalote Miren, chequenle Estándarcita, muy bonito Nacionalote amigos, nacional También hay nacionales, claro que sí Luego se van con la finta amigos de que hay puro americano Amigos también hay nacionalitos, claro que sí Hay nacionalitos, ahí les voy a dejar algunos Para si andan buscando un nacionalito Por aquí, pregunten En este paquetito van a salir varios Este es un bonito vento amigos, ahorita vamos a ver Cuánto cuesta Está muy bonito, muy tratadito Ahí también, buenas llantas Trae sus tapetitos ahí en buen estado Estándar amigos Estándar este bonito ventito Chulo, chulo, chulo Cuatro cilindritos amigos Motores bien económicos En combustible La verdad es que valen Valen mucho la pena amigos ¿Cuánto cuesta el ventito? ¿Cuánto? 145 145 145 145 145 amigos 2015 Amigos ahí tienen precio, tienen contacto Para que pregunten por esta chulada de evento Aquí un ladito amigos nos viene Tenemos De las bien poderosotas Cerro B amigos Este es nacional También claro que sí 2007 Todo pagado Hasta el 2024 Cuatro cilindritos amigos Ya se la saben Son camionetitas amigos Que pues de verdad Que la gente busca un montón Son bien fiables amigos Bien camionetas Bien aguantadoras Este amigos pues bueno Son la marca Ya se la saben Fondita pues Es pura calidad Trae su buen camacoco Miren Este es automáticamente También es nacional Esta Nacionalita amigos Ahí está Miren Manditos al volante Eléctrica Este también viene En cuatro cilindritos Chequenle Cuatro cilindritos amigos Todo el interior Originalito Azulita Miren Bonita Bonita Susurrines Originales Frenos de disco En las cuatro ruedas También es Nacional amigos Nacionalita Ahí ahorita También vamos a ver Cuanto cuesta Esta bonita Cerro B Para que andan Buscando una Como esta Por aquí Pregunten amigos Cuanto costará Cerro B amigo Ciento Cuarenta Ciento cuarenta Ciento cuarenta Varos amigos Dos mil siete Miren Ciento cuarenta Varos dos mil siete Mismo contacto amigos Que ese bonito evento Para que Pregunten amigos Miren aquí Tenemos una bonita Nissancita Una bonita Nissan Frontier Dos mil once Cuatro por cuatro Estándar Todo pagado Hasta el dos mil Y cuatro Entrega baja Una bonita Palomita amigos Dos puertitas Baja de aquí De selaya amigos También es Nacionalota Claro que si Nacionalota Y que creen amigos Que esta Es estándar Es estándar Trae seis Más Reversa amigos Estéreo original Chequen Interior originalito Estándar amigos La camionetota Estándar Es que no hay estándar Aquí mero hay estándar Ah miren cuatro puertitas No le veía las cuatro Pero Sus cuatro puertitas Trae también Su extintor Ahí por si Cualquier cosa Pues ahí merengue Miren está muy bonita La bonita Frontier Está muy bonita La bonita y chula Frontier Ahí está Para que pregunten Este es estándar Estándar Muy bonita Ahí está miren Sus buenas llantas Buenas brindas Miren chequen Las llantas Serán nuevas amigos Buena batea amigos Ahí está miren Ahí está Ahí aparte Cuatro por cuatro Bajita amigos La camioneta Cuatro por cuatro Estándar Modelo dos mil once Que más quieren amigos Trae su estéreo Originalote Está bien enterita amigos Esta camionetota También Mismo contacto amigos Que la CRUV Y el bonito evento Que está de aquel lado ¿Cuánto costará La frontier? Dos treinta y cinco Dos treinta y cinco Doscientos treinta y cinco Baros amigos Doscientos treinta y cinco Baros Que no se les olvide Esta es estándar Esta es estándar Y también es Nacionalota amigos Miren aquí tenemos Una paljada Una palachamba Muy bonita amigos Este es dos mil Es año dos mil Es una ram Cuatro mil Factura original Al final también Todo pagado Da baja Este es nacionalota amigos Que no se les olvide Nacionalota Color guindita Chequen las llantas amigos No amigos Estas Para el jale Para la carga No hombre Puro puro aguante amigos Puro aguante Estas camionetitas Esta también es Es nacionalita Miren Ahí está Luego me preguntan No hay para el trabajo También hay para el trabajo Miren Y también amigos Es estándar Miren También es estándar La camionetota amigos Nomás Que bonita está Ahí está el interior Amigos Yo les digo Los años no pasan De embalde Chequen amigos Madera Metal Buenas llantas Doble rodadote Miren nomás Doble rodadote amigos Chequen la cajota Que trae Ahí pueden meter Un mamut Y sin pedos Caben hasta dos Yo creo Ahí también Qué chulo está Vamos a ver Cuánto cuesta Tres llantos De refacción Miren Su buena llantota De refacción Fíjense que viene Viene enterita amigos A pesar del año Está bien Entera esta camioneta Dos mil amigos Es año dos mil Es una bonita Ram Cuatro mil Cuánto cuesta la ram 140 barros amigos 140 bolas También es Nacionalita Esta bonita Ram Cuatro mil Y bueno Saben que Pues ya sabes Que ando buscando Un carrito Un nissancito Amigos Aquí tenemos Un bonito nissan Dos mil quince El más equipadote Factura original De agencias También es nacionalito Amigos Nacionalito Trae sus buenos rines Buenas llantas Buena pintura Claro que si Chequenle También Es nacional Amigos Nacionalote Este es automático Cristales eléctricos Ahí está Miren Buena pantalla Los interiores Son interiores De piel Amigos Automátiquito Cuatro cilindros También amigos Interiores de piel Cuatro cilindros Muy bonito Muy bonito el carrito Miren Chequenle Muy muy bonito Un bonito Un nissan versa Amigos Nissan versa Buenas llantas Rines de disco En sus En sus ruedas Delanteras Y en las traseras Trae de tambor Ahí también Déjenme ver Cuanto cuesta Este nissancito Acuérdense Que es dos mil quince Nacionalito Este es automático Amigos Déjenme ver Cuanto cuesta Ciento cincuenta y ocho Amigos Dos mil quince Ciento cincuenta y ocho Varos Dos mil quince Aquí tenemos amigos Un bonito palomito Este es dos mil diecisiete Motor Dos punto cinco Amigos Muy bonito Este Yetita Enterito Amigos Dos mil diecisiete Miren ahí está el contacto Por si Quieren ustedes preguntar Pues ahí está El contacto También es nacionalito También es nacionalito Amigos Muy entero La verdad Enterito amigos Automático Factura original De agencia Todo pagado Entrega baja Motor Dos punto cinco Amigos Motor dos punto cinco Pues bueno Ahí está Para quien ande buscando Un bonito Un bonito Yetita Trae sus rines Originales todavía Automatiquito Eléctrico Ahí está Miren Manditos al volante Ahí está Muy enterito amigos El carrito Muy 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 entero Chequenle Ahí está Miren Ahí está El tiburón ¿Cuánto cuesta Yetita? Doscientos dieciocho Baros amigos Doscientos dieciocho Baros También Es nacionalote Amigos Ahorita Al final Les voy a pasar Toda otra vez El contacto Para que pregunten De este lado Tenemos otros Otros dos Para que Ahorita también Les echen un ojo Déjenme Déjenme ver A ver Es 461 Ajá Ok Ya está Gracias Amigos Ya tienen precio Tienen contacto De todos estos que vimos Todos Todos los que vimos amigos Son Carritos Carritos Nacionales Todos 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 son Nacionales Y todos son Del mismo contacto Para que por ahí Pregunten Amigos Que chulada Que bonita Honda CR-V Este 2008 Amigos 2008 Aérea condicionado Factura original Da baja Es nacionalota Chequen amigos Rines Originalotes Rines Originalotes Frenos de disco En Sus Cuatro Ruedas Amigos Azulita Ya se la saben Amigos Honda Pues Honda Tiene Mucha calidad Amigos Mucha Mucha calidad Y Estas camionetas Amigos Bueno Son De las mejorcitas Bien aguantados Otros amigos Cuatro Cilindritos Estéreo Original Automática Interior Azulito Miren Chequenle Es el interior Originalito No se ve que Este modificado Ahí está Miren Muy bonita La camioneta Cielito lindo Al puro pedo Ahí está Miren Bien Bonita Déjenme ver ahorita Cuanto cuesta Porque No tiene precio Pero Es Nacional Nacionalita Amigos Para que Se andan buscando Ustedes Camionetitas Nacionales Tenemos Esta CR-V 2008 Cuatro Cilindritos Factura Original Ok amigos Cuesta 165 Varos 165 Varos 2008 Cuatro Cilindritos Factura Original Se va con baja Amigos Nacionalita Acuérdense Por ahí Ok Un solo dueño Un solo dueño Amigos Que contacto Lo dejamos Si quieres Para dejarlo Al inicio Y al final 161 145 3467 Ok amigos Precio contacto Para que pregunten Y este contacto Amigos Va a ser Para todos Verdad Mismos Para todos Estos Igual Y al final Por ahí Lo recordamos Otra vez Y amigos Aquí tenemos Este bonito Atitude 2012 Cuatro Cilindritos Factura Original La baja También es Nacionalito Nacionalito Amigos Es un bonito Hyundai Chequen El reines Original El freno De disco En las cuatro Ruedas Híjole Vieran Como viene De cuidadito De adentro Amigos Viene Bien cuidadito Este Es un Dodge Amigos A ver Amigos Chequenle Chequenle Que bonito Hyundai Amigos Un bonito Hyundai Amigos Enterito El carrito Miren Enterito El carrito Entero No 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 Viene Bien Cuidadito Viene Bien Cuidadito Amigos Ahí está Miren También Cuatro Cilindritos Amigos Buenas Llantas Buena Pinturota Amigos Chequenle Enterito Enterito Amigos ¿Cuánto Cuesta El auto Amigos? 135 135 Varos Amigos 135 Varos Mismo Contacto Que la Bonita CRV Amigos Miren Aquí tenemos Un bonito Un bonito Toyotita Amigos Chequenlo Un Corolita 2020 Cuatro Cilindritos Baja Nacionalote Amigos Trae su buena Pantalla Automático Aire Acondicionadote También Amigos Ya se la saben Toyotita Y más en este Vehículo En Corolita Pues tiene historia ¿Verdad? Tiene historia Ya se la saben Ahí los que son Amantes De los De los Corola Pues Este Está bien Perronzote Es automático Amigos Miren Cristales Electriquitos Su buena Pantalla Amigos Cámara De reversa Pantalla Amigos Está bien Enterito Manditos Al volante Vienen Cuatro También Cuatro Cilindritos Cuatro Cilindrujes Amigos Es el de gasolina Normal O que es el Es el de gasolina Normal Amigos Este Toyotita Corola También Nacionalote Nacionalote Amigos Para que por ahí Pregunten Por este Bonito Nacionalito Ahorita vamos a ver ¿Cuánto cuesta Amigos El Corolita? Ese Dos 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 Últimos Un Solo Dueño Amigos Un Solo Dueño Quieren Calidad Se va Con Baja Tray Que Qué 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 Chequen la automatiquito Su estéreo originalito Amigos estos carritos la verdad es que Faltan palabras Para describirlos, son carritos bien aguantadores Amigos, bien 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 aguantadores Sobre todo pues son precios Precios que valen mucho la pena Amigos Es un bonito Civic amigos Enterito, ¿Cuánto cuesta el Civic amigo? 105 105 baros amigos 105 baros Acuérdense que los precios son precios Tratables, está bien el carrito 105 bolas amigos Enterito, rines originales 2008, factura original Un solo dueño amigos También es nacional Nacionalito amigos que no se les olvide Y aquí al ladito amigos miren Tenemos un bonito Este es un polito parece, si es un polo 2020, 2020, 400 estándar Factura original, también Un solo dueño, también hay nacionales Como que no miren Frenos de disco En la rueda de delanteras Amigos Miren Estándar también el carrito Estándar Muy bonito miren Todo el interior Originalito amigos Todo el interior original Muy bonito el carrito Muy bonito Muy chulo Ahí está miren Que bonito Que bonito Pues ahí se lo voy a dejar Ahí para que Pregunte ¿Cuánto cuesta el polito amigo? Es de 210 2020 Factura original 210 amigos 2020 Factura original Único dueño Ya escucharon ahí Ahí es precio también Para que por ahí Pregunten Miren Tenemos una bonita Toyota Toyota Rap 4 2007 4 cilindros automática Da baja amigos Esta es la versión limited Chequenle Frenos de disco En sus cuatro ruedas Bien bonita amigos Bien 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 Bonita Que está Chequenle Ay 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 Tres filas Y vienen tres filas O vienen dos Ah no amigos Vienen dos filas Ya les han echado mentiras Vienen dos filas amigos Ahí está Ahí está Para que se andan buscando Como esta Pues por ahí Pregunten por esta Bonita Rap 4 Que pues bueno Viene Viene bien Viene bien Azulita Sus buenas llantas Rines originales ¿Cuánto costará la Rap? 145 Ok 145 Baros amigos 2007 Factura original También Factura original Amigos Baja de Guanajuato Nacional Si hay nacionales Amigos Claro que si hay nacionales Ahí está también Para que por ahí Pregunten A ver amigos Les paso el contacto Para que pregunten Por cualquiera de estos ¿Qué contacto es? Es 461 349 ¿Cuál es el número? 145 Es el mismo 34 3467 Ah ok Igual es el mismo Del primero Con eso Gracias Dale amigos Miren Es el mismo contacto Que el primero que vimos El bonito La bonita Cerro Vea Azulita Amigos Mismo contacto Para que pregunten Todos estos Miren Todos estos Son Nacionalotes Ahí para que Pregúntenos 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 Pregúntenos